¿Alla? Sí, sí. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Seguimos transmitiendo en vivo a través del Face de Junín 24. El 1 de agosto del año 2018, alrededor de las 8 de la mañana, Francina Marcasio, circulaba por este lugar. El 1 de agosto del año 2018, Francina Marcasio, circulaba por este lugar. Y Sergio González Cartagena, un taxista de origen peruano, cruzó en rojo, la atropelló y la mató, y aquí van a pintar una estrella en toda memoración de ella. Ahí lo vemos al intendente Pablo Petreca. Está aquí presente, además de la gente de Estrellas Amarillas. Hola, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Hola. 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 Bueno, muy buenos días a todos Gracias por acompañarnos Vamos a empezar a pintar Primero vamos a retomar el contorno de la estrella Lo vamos a preparar Y luego le vamos a llamar a la familia Para que empiecen a pintar Gracias por estar, gracias por venir Gracias por ver el video 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 Volvieron los super miércoles de Santander Todos miércoles El primero de agosto del año 2018 Francina Marcaccio Iba a trabajar en su moto El cono Circulaba por Roque Sáenz Peña Espero que el semáforo se pusiera en verde Y cuando comenzó a trabajar en verde Y cuando comenzó a transitar Sergio González Cartagena Un taxista de origen peruano Que trabajaba en nuestra ciudad Decidió cruzar en rojo Chocando con toda la velocidad Y la fuerza del auto Con Francina La cual fue arrojada violentamente Contra las macetas que estaban aquí Contra el piso Golpeando contra El estacionamiento de motos Quedó gravemente herida Y a los pocos días Perdió su vida ¿Tú estás aquí? Sí En ti, tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no pueden ver, te puedo sentir, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu paciencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu amor, tú estás aquí. 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 Puedo sentir tu amor, tú estás aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, recién empezó ¡Gracias! 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 En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios tendrá Tu bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Salga a jugar Salga a jugar Cuando me pierdas Y me dejas caminar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoy es un día muy triste para Furín comenzamos con una noticia no agradable por la mañana de un joven jubinense y hoy, esta mañana este acto simbólico recordando a las víctimas por el tránsito con dos estrellas en la mañana por Francina y en la tarde por José bueno, creo que el padrino recién lo dijo, ¿no? tuve el placer de conocer a Francina por mi trabajo y la verdad que conocerla, ese ángel ese carisma, esa alegría que permanentemente irradiaba seguramente será lo que estará presente en la familia Susana, Sebastián, Agustina los niños me imagino que no es un momento fácil esta estrella es en memoria de Francina esta estrella es en memoria de las víctimas por el accidente de tránsito y también es para dejarnos un mensaje a todos para concientizar concientizar como bien decía la canción que escuchamos al comienzo no más estrellas no queremos más estrellas amarillas tenemos que seguir trabajando la prevención la concientización en evitar estos accidentes de tránsito hoy se recuerda como se decía a nivel mundial quiero agradecer también especialmente el trabajo de estrellas amarillas familias madres del dolor que también han dedicado su tiempo para poder concientizar para que no haya más estrellas amarillas no queremos pintar más estrellas con lo cual quiero agradecerles el enorme trabajo que vienen realizando sé que también Sebastián que incorporarás eso también es bueno para el grupo estamos trabajando permanentemente con con la institución con nuestra dirección de Vial pero insisto concienticemos hoy es una memoria de Francina no queremos más estrellas seguimos trabajando en la prevención quiero agradecer al foro de movilidad que hoy están presentes varios actores que están haciendo un aporte muy importante para poder mejorar el tránsito de nuestra localidad todavía tenemos mucho para hacer todavía hay mucho para trabajar hay mucho para concientizar hay mucho para prevenir y eso nos intuye a todos a las familias mis condolencias les corta abrazo a toda la comunidad que nos acompaña muchas gracias y seguimos trabajando por la prevención gracias gracias bueno yo quiero recordar que como todo tercer domingo de noviembre recordamos a nuestras víctimas de de siniestros Viales también es un día muy especial para nosotras para nuestros hijos y para todos aquellos que se han ido al cielo y se han estado con nosotros nuevamente agradecerles a todos los que están presentes y que nos están acompañando y también en nombre de nuestro grupo le vamos a dar la bienvenida a Sebastián que se va a incorporar a nosotras a trabajar en forma conjunta así que que te agradecemos de corazón y bueno este acto lo hacemos de corazón así es como es todo humilde todo todo sencillo lo que hacemos lo hacemos realmente de corazón porque no queremos que hayan más víctimas así que les recomendamos que respeten las normas de tránsito para para el bien de todos muchísimas gracias por estar gracias La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 Bueno, un par de... ...está siendo... ...la actividad que estaba programada... ...está la que está... ...la cocina... ...bueno, imagino que es muy... ...muy cómodo ver todo esto, y bueno... ...no se intenten decidir concientizar a la gente... ...no queremos más gente de la humanidad. Y de eso se trata de... ...de concientizar... ...porque todos asumamos la responsabilidad... ...de transitar... ...que requiere ciertos ejercicios. Primero, el cumplimiento de las normas de tránsito. Segundo, lo que va a ser... ...en el motor del casco... ...que es importantísimo. Cuatro víctimas a caer ese mismo año... ...de estar en cuatro millones de millones del casco. Y ahí se ve la incidencia... ...de utilizarlo muy fácil. En un acto... ...como... ...recargo... ...un acto... ...muy, muy sentido... ...este... ...en el cual... ...escuchar a los familiares... ...los familiares de Francina... ...la mamá... ...al padrino... ...al hermano... ...que ahora va a estar trabajando con las chicas... ...este... ...la verdad que... ...es muy, muy sentido. Por eso todo tenemos que tomar conciencia... ...que... ...un vehículo mal usado... ...es un arma. Y bueno... ...y como dijo el señor intendente... ...no queremos intermedia con esas marijas... ...solamente... ...ser responsables... ...y que... ...detrás de cada... ...persona que se nos va... ...en un siniestro vial... ...hay una familia que queda atrás... ...de los cuales esa persona que se va en muchos casos son... ...que sostén de esas familias... ...entonces todos tenemos que pensar... ...los hijos... ...los padres... ...los abuelos... ...en la gente grande... ...en sus hijos... ...eh... ...y eso es lo que queremos... ...queamos más responsables... ...y conscientes... ...de que... ...un vehículo mal usado... ...es un arma. Muy bien... ...bueno... Sandra Silvera... ...de Estrella Amorilla... ...bueno... ...un día también... ...ustedes... ...eh... ...un recordatorio... ...porque obviamente hoy también... ...se conmemoran... ...los casos fatales por accidente de tránsito... ...está pitando una estrella amarilla... ...bueno... ...muchas sensaciones... ...encontradas en los puntos... ...sí, claro que sí... ...eh... ...como todo... ...tercer domingo de... ...de noviembre... ...se conmemoran... ...de día a día... ...de tránsito... ...así que... ...es un día especial... ...para nosotros... ...eh... ...fundamentalmente... ...no... ...tomar conciencia... ...tomar conciencia... ...y que respeten... ...las normas de tránsito... ...cierto... ...ya... ...ya... ...si... ...por último... ...eh... ...quiero... ...agradecer enormemente... ...Sandra... ...Mónica... ...y toda la gente... ...de Estrella Amorilla... ...y toda la semana... ...estamos... ...intercambiando mensajes... ...trabajando... ...en el programa... ...Web Seguro... ...saliendo a la calle... ...cuando podíamos... ...en las distintas esquinas... ...con carteles... ...dar panfletos... ...dar folletos... ...este... ...concientizando... ...y entonces... ...agradecerle... ...que hace dos años y medio... ...que está trabajando... ...junto a nosotros... ...en el municipio... ...y... ...y el esfuerzo que hacen ellos... ...bueno... ...de pues poco... ... habrá considerado la de las guaduras... ...porque estamosface... ...poc buen acting... ...escoces más... ...hom... ...hom... ...pocío.